bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta junior el día de hoy vamos a compartir el evento de hammerman y estaba fijándome en la tienda y están regalando un cupón de la mercader parece que van a estar regalando estos días algunas cosas por ejemplo regalan unos cupones capaz que mañana regalan otra cosa o capaz que no pero ojalá que sí ojalá que sigan regalando cosas que la verdad que sería interesante bueno a ver vamos a hacer el evento de hammerman para las primeras fases no voy a dopar estatuas vamos a ver si la fase 567 realmente vinieron difíciles y veremos si en esa fase realmente hace falta dopar así que por ahora vamos a jugar tranqui igual la primera fase siempre las primeras dos caen con cañonera sin problemas bien aprovecho para saludar música de videojuegos salió gigantes dejamos tu nombre para la próxima salió para el roben dice el feo como puedo conseguir más rápido los fragmentos azules farmeando el mapa muy seguido y obviamente los fragmentos azules lo vas a conseguir solamente en las partes nevadas en estas pequeñas islas donde estén donde tenga las islas nevadas las islas blancas ahí es donde salen las piedras azules nada más entonces si atacas en cualquier otra parte del mapa por ejemplo si atacas una una isla que tiene las rocas muy oscuras como esta van a salir piedras rojas si atacas bases que tengan solamente una isla verde como ésta no tiene nada nada ninguna piedra oscura van a salir piedras verdes piedras de vida bueno en las de en las de lavas en las de magma y las moradas solamente las tira el doctor terror ok bien bueno si continuamos con el hammerman por ahí roly también dejo otra pregunta en la lista de resultados del mega cangrejo hay una parte que dice destrucción y un porcentaje como es eso el porcentaje es de la cantidad del porcentaje que destruiste de la base por ejemplo si te quedaste en la fase 50 y dice con 30 por ciento es porque solamente destruirte el 30 por ciento de la fase 50 eso sería todo por ejemplo yo en el mea crap me quedé en la fase 147 con el 45 por ciento me que no puede destruir más que es más que eso por el amigo alex nos dice en el vídeo anterior que alguien me diga por favor cómo sacar los parlantes gracias bueno le estaré dejando el enlace en su comentario porque en el canal hay varios vídeos bueno creo que soy dos o tres de una guía de cómo sacar esos parlantes así que bueno le voy a dejar el enlace para que lo vea y listo yo pueda conseguir vamos con la fase número 3 creo que también cae a cañonera creo creo que no mejor por la duda no me confío y meto su casa y vamos con los shocks saludo para el amigo alejandro dice muchas gracias por el vídeo aquí en méxico está muy peleado me mantengo en 1400 y 1400 medallas el ranking del 15 al 20 y las llevamos ahí las llevamos saludos saludo para alejandro aranda y pronto pronto también me pondré yo a subir medallas dentro de poco también empezaré a subir medallas quiero figurar quiero llegar a tener 1500 1500 por lo menos 1500 1500 1600 medallas y llegar al top de argentina y listo después de eso ya con eso ya me conformo después obviamente ya no obviamente no voy a seguir jugando con llegar al 1600 medalla y quedar top de argentina ya está misión completa sería bueno cuidado vamos a ir por la parte derecha creo que para la fase 5 6 7 amigos sí que me va a hacer falta dos para estar 12 sí o sí porque para la fase 4 ya estoy bastante justo vamos sebastián dice alfredo buenos ataques salud para ti para tu familia desde guatemala estoy esperando a los viejos meloneros y a las tormentas son una de mis prototropas favoritas salió para sebastián morales un saludo gigante para vos también para tu familia gracias por visitarnos bien llegamos a la fase 5 amigos como les dije voy a voy a topar porque en esta cuenta cuando este pueblo poderoso tengo 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 más de 100 si tengo 107 vamos a gastar un poquito de de polvos que no me gusta y cuando se empieza a amontonar vamos a gastar 4 para reventar el el hammer man vamos por la fase número 5 saludos para jacir para el amigo carga al vez que dice que acabó la fábrica de ayer con dos ataques muy bueno a ver fase 5 aquí la posición sería bajo este lc en la parte entre el lc y este almacén de piedra cosa que este lc no nos dispare y de ahí sería un shock con mon destructivo bueno sería estas seis defensas con un solo shock el segundo shock sería los dos lc con el morter y torre y el tercero sería cañón boom y cañón azul nada más así que vamos como siempre primero arrancamos limpiando las minas del camino y y y y y y y Muy bien amigos Esta sería la posición final Bengala el cuartel Activamos habilidad de Brick Y los tres shocks Uno Dos Tres Si se puede cuatro mejor Bueno muy sencilla la fase 5 Salud para el amigo Emanuel Dice buen video Alfredo Gracias a ti me pude pasar la fábrica Por primera vez Dice genial me alegro Por ahí dice Se ataca la isla de tropas De personas como en Si se ataca la isla A base de otras personas Como en el Clash of Clans Es lo mismo Es lo mismo Pero Este La diferencia La única diferencia Por ahí que Que Más Grande que tienes Por ejemplo Cuando vas farmeando mapa En Boom Beach Si atacas Una base Sin tener Pérdida de tropa Puedes utilizar la misma tropa Un montón de veces Y en el Clash of Clans Por ejemplo Puedes atacar una vez Y después tenés que Completar otra vez Toda la tropa Y así sucesivamente Es la diferencia Más grande que yo le veo Y lo que Me molesta Del Clash of Clans Que no puedes Farmear el mapa Tranquilo Tenés que sí o sí Parar Para construir otra vez Tropa Vamos por la fase Número 6 de Hammerman A ver cómo está Bien Tiene Microondas Por izquierda Así que Obviamente Vamos a ir por derecha Donde está el almacén De De hierro Tendríamos que colocarnos Detrás Y de ahí Meter Shockal LS de arriba Tenemos Uno Shock A la metra Conmo Serían Dos Y este Lc de aquí Con este Conmo Sería el tercer Shock Yo me voy a quitar De antemano La metra Y el franco Y ya estaría Vamos al ataque Bueno Como les dije De entrada Me quito el franco Y la metra Ahora sí Ahora sí Vamos Tapamos con mucho cuidado Y nos vamos Un poquito más arriba Y después de aquí Recién la posición final Que sería Aquí Ups No me alcanza para Tres Shock Amigos Voy a tirar Botiquín Para aguantar Wow No me alcanzó Me faltó Un tercer Shock Abajo Pero No Muy Muy justa La energía Creo que igual Quitarme la metra Y la torre No fue buena idea Porque Con esa energía Me hubiera podido Tirar dos humos más Y irme un poquito Más arriba Y capaz que la sacaba Más barata Pero bueno Vamos a ver Cómo está la fase Número 7 Bueno A ver Tiene la obra maestra De daño De estructura Encima topada Y tiene varias más De saldo Bien Muy buena ¿Cuántas son en total? Podríamos decir 280 mil Redondeando un poco Cuartel al 22 Bien Bueno Como hicimos La fase 6 Con un solo ataque Tenemos para la fase 7 Dos ataques Así que En el primero Podemos utilizar Para hacer limpieza Y el 6 El último Ya lo usamos Para el remate final Vamos a traer A la capitán Entonces Y vamos al ataque A ver Siguiente saludo Para Santiago Dice Buenos ataques Alfredo La fábrica Estaba muy fácil A ver Uy Espero haber puesto La habilidad correcta No pero Avanza Capi La tapé muy rápido Amigos Que fail Ahora la tapé Muy lento Amigos Que fail Caramba Aquí voy a meter Las zucas Posición final Será aquí Por suerte Amigos No vino difícil Porque si no Ya Ya era fail Ya era un final Terrible Menos mal Que no Vino complicado Me quedan 40 En energía Que en que Voy a gastar De esto Un 2 3 shocks Nada Le pego La Pego la Metra Ahí va Me retiro Vamos a hacer El remate Final Con Sargento Brick Bien A ver Último Saludo Para el amigo Oliver Santino Dice Saludame Tengo una Pregunta Puedes hacer Videos Tutoriales Para niveles Bajos O nivel 32 Con cuartel 11 Y estoy Cerca Del doble Tanque Si Pero A ver De hacer Tutoriales Obviamente Puedo hacer Pero no Tengo Ninguna Cuenta Yo con Cuartel La 11 Ese es El tema Tengo El Cuartel La cuenta Más Peque Ya tiene Cuartel 18 Ah no Perdón Cuartel 17 Tiene ya Es Bastante Altito Ese es El problema No puedo Hacer Tutoriales Para jugadores Con cuartel 11 Tendría Que empezar Una cuenta Nueva Que ahora Por el Momento No lo Voy a Hacer Tal Vez A fin De Año O Para el Próximo Ahora Más que Nada Estoy Metido En el Tema Warship Y Este Año Voy a Como les dije Este año Voy a subir Medallas Entonces Ya con eso Va a ser Demasiado Tiempo Que voy a ocupar Bueno a ver Amigos Si me alcanzan Los shocks Uno Dos Tres Botiquín Botiquín Porque el S Va a disparar Un tiro Un tiro más Wow Más que justo Amigos Parecía casi Imposible Ya de Acabar Saludo Para Giano Por ahí Dice Excelente Video Alfredo La fábrica Si que está Bastante Fácil Saludos Desde Paraguay Ian Max Por ahí Dice Después de un Retiro del Juego Por motivo De la Escuela Me reciben Con esta Fábrica Muy sencilla Y el Mejor Mes Muy bien Ian Max De vuelta De regreso Al boom Saludos Para Atolpro Para Killer Dice Me la pasé Muy fácil Dice Saca más Videos Con tu Cara Porque es Mejor Así es Bueno Ayer la verdad Que estaba en casa Y Tenía ganas De grabar Con la cámara Encendida Digamos Bueno Hay días Que me dan Ganas Y hay días Como que Quiero hacerlo Rápido Y no Y no Grabo Digamos Con la cámara Encendida Porque tenés Que estar Viendo bien Que la luz Esté bien Puesta Digamos Es complicadito Digamos Grabar con cámara Porque es Más que nada Arreglar bien El tema De la iluminación Si tenés buena iluminación Bueno ahí lo puedo grabar Sin problema Incluso me falta iluminación Porque está como medio La cámara enfoca bien Pero si tuviera más luz Sería mejor Así que todavía tengo que arreglar Tengo que comprar otra lámpara No sé Hacer algo ahí Para que tenga más fuerte la luz Y se vea Mucho más lindo Y más claro Pero si Trataré Hacerlo Seguido Ya pronto Estaré en casa Hoy No estoy en casa Esta mañana Recién a la tarde Vuelvo a casa Amigos Y Hoy a la tarde Directo de Warship Así que No se lo pierdan Directo Directo O un videazo Ya veremos Ya veremos Que sale En todo caso Capaz que hago un vivo Me animo Y hago un vivo de Warship Como mi encuentra principal Que voy a jugar con artillería Y se va a poner bastante Bastante bueno Así que nada amigos Aquí queda El evento De Hammerman La verdad que Bastante sencillo Para la gente Que juega con Con su casa Así que nada Un saludo Un abrazo Cualquier duda Me lo dejan en la parte De los comentarios Y nos vemos esta tarde Con el directo De Warship Que va a ser tempranito Va a ser a las 2 de la tarde Horario Argentina Así que nada Un saludo Chau chau